Mediante un recorrido realizado por la planta de embotellamiento de la industria vericoles del Valle ILV, la gobernadora Clara Luz Roldán verificó el inicio de la producción de alcohol antiséptico al 70% que saldrá al mercado bajo la marca San Martín. La iniciativa permitirá regular los precios del mercado en la actual coyuntura por el COVID-19 y de paso contribuir al control de la pandemia. Este es nuestro próximo alcohol San Martín que estaremos produciendo en la industria de licores del Valle que tiene un toque bendito. Inicialmente se proyecta producir 500.000 litros, los que saldrán al mercado en presentaciones de 750 y 1.000 mililitros, señaló José Moreno Barco, gerente de la ILV. Salir al mercado con un producto, con un precio justo para evitar tanta especulación que se está dando con este producto ante la escasez que se da y hombre, esa es una responsabilidad muy grande que tenemos. Tenemos que enfrentar eso y el primer punto es proveer de alcohol a toda la comunidad al que necesite el alcohol. Hoy no se encuentra por ningún lado y lo que se encuentra encuentra unos precios exorbitantes. El gerente aseguró que la producción del alcohol antiséptico se incrementará de acuerdo con la demanda.